Preguntas cómo hemos llegado a esta situación De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué, por qué Incrédulos ante el abismo que nos parten dos Afanas toda la indulgencia nunca das un yo ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada, mira por el que dirán Me crepas costernada, lloras que no puedes más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta Hasta cuando me desgastas con cada porqué Culpable de que le dije tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón De no saber cuál fue mi error Culpable de seguir tratando de encargarme a tu voz Oh, 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 oh Si vuelves a preguntar No, no, responderé con mi deidad Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón por no tener la solución Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable 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 de quererte tanto que me desgaste Culpable de quererte tanto que me desgaste Gracias.